La profesora que le dijo a Dua Lipa, tú no sabes cantar. En el cole al que iba, daban clases de música, y yo elegí el chelo como instrumento, por lo que sé tocar un poquito, pero no os creáis, no soy profesional, ni muchísimo menos. De hecho, ahora lo tengo bastante olvidado. Lo cierto es que lo que más me gustaba era cantar, e intenté entrar en el coro del colegio, pero tras la audición, la profesora me dijo, Tú no sabes cantar, nunca llegarás a las notas altas. Lo cierto es que fue un buen rapapolvo. Yo sabía que mi voz era más bien ronca, de hecho, los niños me decían que tenía voz de chico, y a veces se burlaban de mí. Todo eso me hizo más fuerte, y me tomé mucho más en serio lo de cantar, con lo que a los 9 años empecé a tomar clases de canto los fines de semana. Me fueron tan bien que a los pocos años ya era estrella del colegio con mis actuaciones.